Buenas noches. Esta noche vamos a hablar un poco acerca del efecto, o más bien dicho, el respeto que debemos tener los cristianos a las autoridades que Dios ha establecido en algún momento. ¿Sí? Todas las autoridades en algún momento, Dios ha permitido que lleguen ahí, querramos o no, nos gusten o no nos gusten, ahí están. Recuerdo cuando yo nací, ya Fidel Castro estaba en el puesto. Sí, así que, pero me cuentan que antiguamente Cuba había sido un paraíso y era Las Vegas, lo que es Las Vegas hoy, era Cuba en ese entonces. ¿Por qué llegó Fidel ahí? Bueno, el Señor tiene su razón, pero quiero decirles que durante el tiempo que Fidel estuvo, a la iglesia, a las iglesias no les fue muy bien. Dentro de nuestra iglesia, la iglesia adventista sufrió bastante, pero si tú comparas, y permítame compararlo de esta manera, la clase de cristiano cubano y la clase de cristiano de Estados Unidos, me quedo con un cubano. Te voy a decir por qué. Porque el cubano a la mala, bajo la presión, decidió o estar del lado de Dios o estar del lado de Fidel. Y el cristiano sufrió, sufrió. Yo considero que muchas veces el Señor permite que sucedan algunas cosas en nuestras vidas, para que nosotros en verdad aprendamos a depender más de Él. He estado en estos días, analizando, estudiando, tratando de entender. Yo se los he comentado, y la misma Biblia lo dice. Razón por la cual el Señor permitió que Israel se fuera, más bien Judá, se fuera esclavo a Babilonia. ¿Cuál fue la razón? Los desobedientes, y la verdad que existían. Exacto, eran desobedientes. Y saben que una de las razones bien, bien marcadas, tiene que ver con el día de reposo. ¿Saben ustedes eso? El día de reposo jugó un papel crucial, para que el pueblo de Israel, más bien, bueno, llamémoslo Israel, pero en aquel entonces ya no existía. El Israel del norte existía solamente el pueblo de Judá, ¿sí? El sur. Que actualmente le llaman de igual manera, no se usa nada de diferencia. Sigue siendo, se le llama Israel, aunque realmente es el pueblo de Judá. Israel, las tribus del norte desaparecieron desde que los asirios se llevaron, desde que nacieron los samaritanos. Estamos hablando antes de Cristo, mucho, mucho antes de Cristo. Mucho antes de que el pueblo de Israel se fuera a Babilonia, ya los del norte ya habían desaparecido como nación. Bien, entonces les digo, la razón principal por la cual el pueblo de Israel se fue a Babilonia, fue, como dijo nuestra hermana, por la desobediencia a Dios. Y una de las principales desobediencias fue, porque el pueblo de Israel pisoteó el día del Señor. Con justa razón, cuando regresan los repatriados, regresan de Babilonia, lo primero que hace Esdras, lo que hacen Neemías, dicen al pueblo, les vamos a enseñar cómo guardar el sábado. Porque por eso fuimos llevados, cautivos nosotros a Babilonia. Así que hubo una tremenda reforma bajo Esdras, bajo Neemías, y les enseñaron a cómo guardar el sábado del Señor. Ese va a ser otro tema que algún día vamos a presentar en cuanto al asunto del sábado. Pero fíjense, la libertad tiene su precio, ¿cierto? La libertad, hay una frase en inglés que me gusta, dice, Freedom is not free, ¿cierto? La libertad no es gratis, la libertad costó, ¿cierto? Costó. Fíjense ustedes lo que este país tuvo que sufrir para libertarse, liberarse, perdón, de Inglaterra. Fíjense ustedes cuántos muertos y cuánta gente no tuvo que sufrir, e incluso el mismo promotor de la liberación de los esclavos. Por eso murió Abraham Lincoln. ¿Sí? Gente que no lo quería por haber traído emancipación o libertad a los esclavos negros. Fíjense por qué razón murió también Martin Luther King. Por lo mismo. O sea, cuesta, cuesta en verdad el ser libre. Cuesta el ser libre. Y nosotros, como cristianos, tenemos que ahora aprender a someternos a las autoridades, ¿cierto? ¿Hasta qué punto deberíamos nosotros someternos a las autoridades? Mientras no interfiera con las cosas de Dios. Fíjense qué interesante lo que dice usted. Mientras no interfiera con las cosas de Dios. ¿Saben por qué traigo a colación este mensaje? Me llamó la atención lo que pasó antier. Cómo el presidente destituyó a una de las fiscales y le dijo, te me vas. Ahora, esto me dice mucho acerca de qué está hecho el presidente. ¿Sí? De sí mismo. Y de sí mismo. ¿Hasta qué punto su mismo partido que lo criticó y casi lo despellejaban al hombre cuando estaba siendo candidato o precandidato? Ahora, ¿hasta qué punto ellos van a permitir todo lo que está haciendo el hombre? Porque todo eso que él está haciendo se lo condenaban cuando él lo tenía en palabra solamente. Pero lo que pasa es que coge miedo cuando votó esa mujer. Y ella está tan acostumbrada a tener su grande sueldo y lo que tiene. Muchos van a... Hay que no hablar. Sí. Ya están hablando muchos. Sí. Ya están hablando algunos. Sí. Pero fíjense qué interesante lo que dice usted. Gracias. Usted ha aprendido mucho. Fíjense bien este concepto. El Espíritu de Profecía dice que por el hecho de mantener su puesto y la popularidad, los dirigentes del país, los legisladores, aprobarán leyes que les va a permitir mantenerse o perpetuarse en el puesto. Aún en contra de los principios, tanto de Dios, aún en contra de principios que tienen que ver con derechos humanos. Mi tema en esta noche no es hablar de política, pero es un vivo ejemplo de lo que está pasando y de lo que se avecina, hermanos. Romanos 13.1 nos da a nosotros una pauta a seguir como cristianos. Deberíamos ser nosotros los primeros en hacer actos que tienen que ver con civismo, actos cívicos. Es decir, en apoyar. En apoyar aquello que es correcto. 13.1, 13.1, 13.1. Dice, a ver, ¿qué dice San Pablo ahí en Romanos? ¿Quién lo lee? Fuerte. 13.1. Ajá. Dice, a someterse toda persona a las autoridades gobernantes, porque no hay autoridad sino de Dios, que las que existen fueron establecidas por Dios. Gracias. Dice, Dios permite, decía al inicio, que existan gobernantes. Hay gobernantes malos, hay gobernantes buenos. ¿Se acuerdan de Nabucodonosor? Nabucodonosor es el vivo ejemplo. Y todo, y todo el, 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 ¿cómo se llama? El imperio babilónico es el vivo ejemplo. Y como Dios le dijo a Daniel, Dios se mete en el reino de los hombres, le dijo Dios a Daniel. Dios se inmiscuye, se mete a trabajar en los negocios de la política. Ahí está Dios. Permite muchas cosas. ¿Sí? Así como Dios permitió un día que Nabucodonosor se levantara y, este, y pronunciara, este, en primer lugar, que llegara a ser el rey de Babilonia. Dios mismo le dijo a él, a través de un sueño que Daniel se lo interpreta después. Y Daniel le dice, rey, tú eres esa, esa cabeza de oro. Tú eres el, si, no hay metal más preciado que el oro. Pero quiero decirte, rey, que Dios te dejó ahí, pero después de ti va a venir otro. Ah, va a venir otro. Sí. No eres eterno. Ah, pero yo quiero que mi reino sea eterno. ¿Y qué hizo un Nabucodonosor? Construyó en estatua, no tan solo la cabeza de oro, sino que mandó a hacer una de 60 codos de alto. Imagínense ustedes, esto es un codo, hermano. Esto, pie y medio. 18 pulgadas. Multipliquen 18 pulgadas. A ver, esos matemáticos. Por 60. Y luego divídanlo entre 12. Y ahí van a obtener ustedes, ¿cuántos pies eran? 18 pulgadas. Por 60. Y luego divídanlo entre 12, que son 12 pulgadas que hace un pie. 90 pies de alto. 90 feet. ¿Por qué es la altura de la altura? De la estatua. ¿Se imaginan ustedes? 90 pies. Un poste de estos miden como 30 pies, creo. Estos postes. Sí. Ahora imagínense ustedes. ¿Se imaginan ustedes? ¿Perdón? ¿Se imaginan ustedes el poder económico que tenían a Nabucodonosor para mandar a hacer una estatua de oro? No, no cha... Como decimos en México, no chafeada en oro. Chapeada en oro, ¿no? Es la palabra correcta. De por dentro. Y de por dentro puro yeso. No, no. Esta era de oro puro, dice. ¿Qué tanto oro había en Babilonia? No había mucha oro. Sí. Ahora imagínense ustedes. Pónganse a pensar. Dios había constituido a Nabucodonosor para que fuera, en cierta manera. Fíjense ustedes. El libertador del pecado del pueblo de Judá. ¿De qué manera lo iba a libertar del pecado? Obligándose a consagrar a Dios. Cualquiera lo vería mal. ¡Ay, pobrecito el pueblo de Judá! Así aprendieron. A la mala. Ahora, ¿se sometieron? Se sometieron. ¿Fueron fieles a Dios? No del todo. No del todo. Vemos en la Biblia que Daniel y sus compañeros fueron fieles a Dios. ¿Ustedes creen que eran los únicos que estaban ahí enfrente de esa estatua para doblegarse? No. Si había gente de todas las naciones, estaban reunidas y habían sido traídas en autobuses, ¿verdad? Para venir y adorar la estatua de Nabucodonosor, ¿verdad? En caballo, en carruaje. Vino gente de todo el mundo conocido. Dice la Biblia que trajo a todos sus magistrados, a todos sus dirigentes, gobernantes de todas las provincias. Por lo tanto, los amigos de Daniel no eran los únicos judíos que estaban ahí. Pero ellos fueron fieles a Dios. Ahora, ¿hasta qué punto ellos podían someterse al rey? A ver. Como dije yo ahorita, hasta que no entreteniera con el mandato de Dios. Usted lo dice. Fíjese usted. Estos muchachos fueron obedientes, se dejaron ser cautivos, estaban ahí en el palacio, etcétera, etcétera. Pero cuando le dijeron, doblégate a la estatua, ¿qué pasó? ¿Qué dijeron ellos? No, no, señor. Sabemos que Dios te ha puesto... Daniel le dijo a Nabucodonosor desde antes. Mira, tú eres rey porque Dios te lo ha permitido. Pero no te sientas gigante, no te sientas grande. No te vuelvas soberbio porque Dios te va a humillar. Daniel le dejó saber a Nabucodonosor que Dios lo había puesto ahí. Es más, miren. Cuando el pueblo de Israel... A ver, déjame acomodar este pensamiento. No, no quiero que perdamos el hilo. Pero fíjense que Dios permitió que Nabucodonosor llegara al reino y también Ciro, que fue el pueblo que siguió después de Babilonia, los Medo Persas. La Biblia dice, hablando de Ciro, Dios le dice a Ciro, Ciro es mi, mi siervo. Un rey pagano es llamado por Dios mi siervo. Ahora, ¿de qué manera los reyes o los gobernantes son siervos? Bueno, es que ellos cumplen ciertas responsabilidades o hacen ciertas cosas que en cierta manera van a hacer que se cumplan los propósitos que Dios tiene para su pueblo. Y posteriormente, el pueblo de Israel salió hacia Judá nuevamente para establecerse como nación nuevamente. Dios permitió. Ahora, fíjense. Ahora, fíjense lo que dice aquí entonces, aquí en Romanos, que Dios establece las entidades gubernamentales y que hay que respetarlas. Pero fíjense qué es lo que dice el 2. Dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Eso es cierto. Nos oponemos al gobierno, vamos a tener problemas nosotros. Sí. Es decir, dice que nosotros cuando nos levantamos en contra del gobierno, contra nosotros mismos estamos ya dañándonos, ¿cierto? Los que fomentan la anarquía, es decir, eso de que no exista la ley, esos tumultos, esos levantamientos, eso se llama anarquía. Cuando ya no hay manera de controlar el orden establecido, eso se llama anarquía. Ahora, los que se oponen al cumplimiento regular de las leyes, esto implica, no obstante, que esas leyes no violen los derechos de las conciencias o se opongan a las leyes de Dios. Recordemos, ya lo dijo nuestra hermana, cuando esas leyes están en contra de los principios de Dios, ahí es donde nosotros tenemos que levantar la voz y decir no. ¿Qué hizo Daniel y sus compañeros? Más bien, los compañeros de Daniel, cuando fueron tomados, cuando se les dijo al rey, ¿sabes qué? Estos muchachos no están obedeciéndote. ¿Qué hicieron ellos? Se amedrentaron, se escondieron, se espantaron. Dijeron, queremos que sepas a su rey esto. Sí, mira, nos da gusto estar en tu gobierno, etcétera, etcétera. Todo está bien, pero eso sí, no vamos a doblegarnos a tu estatua. A tu estatua. Nosotros nos doblegamos solamente ante Jehová, el creador del cielo y de la tierra. Y si tú nos matas, ¿qué va a pasar? Hazlo, pero quiero decirte una cosa, queremos decirte una cosa, que nuestro Dios nos puede librar de ti, de la muerte. Pero aún así, aunque no nos librara, nosotros seremos fieles a él. ¿Qué se necesita, hermanos, para tener esa calidad de fe? ¿Qué se necesita? ¿Cómo lograron? ¿Será que fue por arte de magia que estos muchachos lograron el llegar a ser lo que fueron? No, ¿verdad? No fue de repente cuando se vieron cautivos, ah, y ahora sí que hay que ser niños buenos, niños buenos. No. ¿Dónde comenzó la fidelidad de estos muchachos? Desde que eran pequeños, me imagino yo. No lo puedo llevar hasta, hasta... Puede pasar, ¿verdad? Pasa el milagro de que muchas veces la gente cuando ve la presión se convierte. Hay muchos, hay muchos. Pero yo creo que la calidad de fe de estos muchachos, porque eran y conocían a ese Dios que los iba a librar del fuego. Ahora, ¿qué te dice eso en cuanto a lo que tú y yo tenemos que hacer entonces? Tenemos que depender de Dios constantemente. No nada más cuando nos vienen las cosas malas, ¿cierto? Porque, ¿qué es lo que hacemos comúnmente? Cuando nos está yendo mal, ahora sí voy a buscar a Dios. Dios, ahora sí, hay que buscar a Dios en lo bueno también. En lo bueno. En ti, hay que buscar a Dios cuando tenemos trabajo, cuando tenemos salud, cuando tenemos todo aquello, cuando tenemos libertad, cuando no estamos presos, pues. Cuando no tenemos problemas. Para cuando nos vengan los problemas, tengamos esa fortaleza para enfrentar esos problemas. Porque, ¿qué pasa cuando nosotros no estamos caminando con Dios y vienen los problemas? ¿Qué es lo que pasa? Si tú no estás firme en Dios, en las buenas, no esperes en las malas ser fiel a Dios. No esperes en las malas ser fiel a Dios. ¿Por qué? Dice el Espíritu de la profecía que cuando, hablando de la manera como debemos nosotros trabajar para predicar el Evangelio, dice, aquellos que no hicimos en tiempo de paz, lo tendremos que hacer, dice, en tiempo de guerra. Es decir, ahora que tenemos la oportunidad de testificar de nuestro cristianismo, debemos de hacerlo. Cuando lleguen las leyes que más aprieten, muchos vamos a tener, vamos a estar comenzando apenas a hacer la obra que el Señor quiere que hubiera, que hubiera sido un estilo de vida nuestro constantemente. ¿Cierto? Muy bien. Fíjense lo que dice ahora el versículo, el versículo 3 y 4. De Romanos 13. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no tener la autoridad, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Así que muchas veces nosotros vamos a tener que enfrentar la espada injustamente. Sí, injustamente. Pero cuando nosotros somos sometidos, cuando nos sometemos nosotros a las leyes civiles, es bueno eso, trae armonía a la nación, trae armonía al pueblo. Pero cuando nosotros mismos nos levantamos en contra y queremos usar espada, debemos estar listos, porque espada vendrá contra nosotros también. Las grandes batallas en los países civilizados, ¿saben cómo se han logrado, hermanos? Mediante oración, mediante ayuno. Siempre yo, no sé mucho de la vida de Martin Luther King, pero yo considero que este hombre fue puesto en este mundo y cumplió su propósito, por el cual vino a este mundo. Lo cumplió. Y yo no dudo de que ese hombre va a estar en la eternidad. Porque gracias a ese hombre y a las agallas que tenía, ¿cómo se dice agallas en inglés? ¿Cómo se dice agallas? Agallas, ese coraje que tenía, ese valor que tenía. Para poder enfrentar e incluso estar en la cárcel muchas veces. ¿Cuántas veces estuvo en la cárcel? Diez veces, nueve veces estuvo en la cárcel. Nueve. Oh, veintinueve, perdón. Veintinueve veces estuvo en la cárcel Martin Luther King. Así que imagínense. Es para que él le hubiera dicho, ¿dónde está el Dios en el que confío? Pero él estaba seguro de que estaba haciendo lo correcto delante de Dios. Hermanos, es ahí donde nosotros en verdad como cristianos tenemos hoy, hoy que estamos en tiempo de paz todavía, acercarnos a Dios. Y ser una luz, una luz. Y cuando haya que levantar la voz, tendremos que levantarla. Cuando veamos que se está pisoteando al pobre, al menesteroso, tenemos que levantar la voz. Yo no dudo de que esta señora que se opuso al presidente, tenga las agallas que se necesitan, que muchos no tienen. Que muchos no tienen. Porque muchas veces se ve más el lado legal que el sentido humano. Hay que tener las dos cosas. Una cosa es la justicia, otra cosa es el derecho. Y todos los seres humanos tienen derecho a comer, derecho a trabajar, derecho a vivir. Y es un asunto real esto, hermanos. Si, cualquiera que vaya a escuchar en algún momento este video, posiblemente, a algunos tal vez les suene polémico un poco lo que estoy diciendo. Pero realmente, quiero decirles en verdad, que Dios permite, Dios permite que muchas veces pasen estas cosas, para que nosotros aprendamos a depender de él. Aprendamos. Porque las cosas vienen muy pronto, muy pronto. Se va a poner, como decimos comúnmente, color de hormiga las cosas. ¿Verdad que sí? Color, se va a poner colorada la cosa. Bien fuerte. Primera Timoteo 1.9. Primera a Timoteo 1.9. Dice, Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. El 10 dice, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Aquel que hace todo eso que menciona San Pablo a Timoteo, dice, la ley para eso se estableció, dice, para traer castigo, a todas esas personas. Y no tan solo de, como asunto legal, hermanos, sino aquí está hablando San Pablo a Timoteo, de eso que en verdad un día va a llegar para aquellos, que practican el mal. Aquellos que en algún momento nos desviamos de Dios y no queremos hacer la voluntad de Dios. El Señor un día traerá su castigo. Él pone a las autoridades para que den un castigo en esta tierra. Pero también trae castigo para aquellos que no se arrepientan. Antes de venirme, justo antes de venirme en esta tarde, estaba viendo el programa de 3ABN en español. Me llamó la atención. Un muchacho estaba dando un testimonio, que ahora es pastor. Él había sido, había asaltado un banco, dice, y él con metralletas, con pistolas de alto calibre, finalmente lo agarraron y lo llevaron a la cárcel. Pero él cuenta. Él cuenta, dice, de una manera sorprendente. Dice, ahí justo enfrente del juez, dice, cuando me leyeron todos los cargos, que eran como 10, dice, imagínense, como 10 cargos le preguntaban, ¿culpable o inocente? Culpable. ¿Culpable o inocente? Culpable. Dice que su, este, ¿cómo se llama? Abogada. Estaba sorprendida. Dice, te vas a dar culpable. Dice, sí me voy a dar culpable. ¿Estás seguro? Sí. Y él dice, sí. Y en todos, culpable, 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 culpable. Él cuenta que había sido creado dentro de la iglesia. Había estado en aventureros, en conquistadores, creció dentro de la iglesia. Formó parte de los clubes, parte de los JAA, etcétera, etcétera. Pero me alejé de Dios, dice. Ya estaba, ahora yo estaba pagando, dice, todo lo que había sembrado. Me retiré de Dios, y estaba recibiendo el castigo de las autoridades. Pero dice, cosa bien interesante. Dice que cuando el juez mencionó la sentencia número, perdón, la, el cargo número 10, dice. Yo ya no pude, dice. Y yo estaba diciendo, culpable, 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 dice. Pero yo me imaginé, dice, estar delante del trono de Dios y estar aceptando de que yo merecía. Un castigo por él. Dice, pero Dios tenía otros planes. Dios permitió que yo me declarara culpable porque hizo que mi sentencia se rebajara, dice. el mismo, este, fiscal que me estaba acusando, dice, llegó hacia mí y me dijo, todo va a estar bien. Dice, el mismo juez vino y se bajó de donde él estaba y me acercó, se me acercó, dice, y me dice, cuando se me acercó, dice, yo sentí como que Cristo venía y me tomaba en sus brazos, dice, porque el mismo juez vino y me abrazó cuando yo estaba llorando, dice. Dice, pasaron algunas semanas, me llevaron nuevamente a la cárcel, dice, porque estaba en el proceso todavía y finalmente, dice, de los 17 años que me iban a dar en la cárcel, dice, me los dieron todos fuera de la cárcel. Dice, fue entonces cuando yo decidí irme a estudiar para pastor. Dice, y los 17 años de aprobación que tuve, dice, los utilicé, dice, para dar testimonio de lo que el Señor había hecho en mi vida. Los primeros cuatro años, dice, me los pasé en el colegio estudiando para pastor y los otros años dando testimonio de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Hermanos, realmente el Señor nos invita a arrepentirnos en primer lugar, a aceptar que nosotros pecamos, cometemos errores, pero también a reformarnos y vivir una vida recta delante de Él para estar en paz tanto con Él como con las autoridades civiles. Un día, un día muy pronto vamos a tener que sufrir los cristianos, aquellos que queremos estar de parte de la verdad, vamos a sufrir. No es fácil ser cristiano. No es fácil. Cualquiera que diga, ah, no, 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 es bonito, sí, es bonito ser cristiano, pero no es fácil mantenerse de parte de la verdad. no es fácil. Hermana White declara en una de sus citas famosas, dice, la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. hombres que no te mandara al pecado el nombre que le corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Imagínense ustedes esto. Dice, hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. me llamó la atención de esta fiscal que dijo yo no voy a yo no voy a lastimar a padres y madres que están sufriendo a separar familias a dejar sin comer a la gente. Una cosa es el derecho perdón, una cosa es la justicia otra cosa es el derecho. Ambas tienen que de la mano la justicia y la misericordia. Le digo posiblemente quien escuche este mensaje porque este va a estar en YouTube a muchos no les va a gustar pero Dios es un Dios de misericordia Dios es un Dios que es cierto que estableció leyes y esa ley de Dios es incambiable pero para eso apareció Cristo para aquellos que hemos sido un día transgresores obtengamos el perdón y vida eterna. Mientras tanto mientras llega el día en que nosotros viajamos a la eternidad con Cristo seamos lo mejor que podamos en esta tierra seamos los mejores cristianos y claro que si somos buenos cristianos vamos a ser buenos ciudadanos. Ustedes se pueden imaginar a alguien gritando que es cristiano y actúa contrario a lo que dice no entre en la cabeza por lo tanto si somos nosotros cristianos actuamos como verdaderos cristianos mientras las las leyes civiles nos nos pidan hacer algo que no está en contra de los principios de Dios hagámoslo cierto pero cuando se nos invite a renunciar a algunos de los principios que Dios estableció seamos los primeros en levantar la voz porque eso es lo que dice la palabra del Señor que Dios les bendiga hermanos vamos a seguir con esta temática la próxima semana que posteriormente nos va a llevar a conocer más acerca de lo que vendrá a esta nación el futuro de esta nación que Dios les bendiga y esperemos en la próxima edición de este tema que tiene la secuencia vamos a ponernos de pie vamos a orar a pedir la bendición del Señor amado Padre que moras en los cielos santificado y glorificado sea tu nombre te agradecemos Padre porque tú nos amas porque tú nos invitas a hacerte fieles a ser buenos cristianos a ser buenos ciudadanos y a dar lo mejor de nosotros para apoyar a los gobiernos Señor también sabemos de que el tiempo está muy cerca cuando nosotros tendremos que levantar la voz y el estandarte de la fe permite Señor que podamos mantenernos fieles cuando vengan aquellas leyes que nos obligarán a negar nuestra fe a negar nuestros principios permite Señor que nos preparemos desde hoy para estar firmes cuando vengan los momentos difíciles a la historia de este mundo en el nombre de Jesús Dios amado lo pedimos y agradecemos amén que Dios le bendiga a la historia a la historia